Como consecuencia de un descuido con el encendido de las velitas, un vecino de la urbanización cincuentenario perdió una de sus motocicletas y vio averiada otra. Cuando nos dimos cuenta que un vecino nos alarmaba, alarmaba por el fuego y pues yo me asusté y cogió que un balde echarle agua, ni nada más intento con la manguera, tenía una manguera como de 7 metros y empecé a echarle agua a la moto, a la moto, a la moto, que la moto era la que estaba, un fuego impresionante. Logré apaciguar el fuego, cuando llegué a los bomberos no hubo ni necesidad de nada. Comenta el ciudadano que su susto y el de su familia fue grande, pero que por fortuna el hecho no pasó a mayores. La motocicleta incendiada es una Yamaha Libero 125 y la averiada una Honda C. BF 150.